Bueno, si continuamos y me dicen que esta es una de las cuadras más afectadas aquí en el sector de Los Vergeles, en el norte de la ciudad de Guayaquil, en Valle de los Geranios, que ustedes pueden ver, y ya lo estábamos comentando anteriormente, pues son estas las condiciones en que viven los habitantes de este sector de Valle de los Geranios. Nos decía que les preocupa mucho a ustedes como madres de familia, pues que los niños pasen por aquí y que se pueden enfermar. Claro, porque mire cómo está esto, lleno de... Sí, y ahorita mire... ¿Ha bajado el agua? Sí, el dengue, le digo una enfermedad, claro. ¿No bajaba el agua? A ustedes como habitantes les toca un poco limpiar, ¿no? Sí, porque no ve que no tiene por dónde va a salir el agua, por eso. Estuvieron limpiando aquí todas las vecindades, todas estuvieron... Las vecindades estuvieron limpiando el sector. Sí, limpiando, recogiendo basura, recogiendo palos. Lo más complicado aún para algunas familias es que el agua ingresa hasta las viviendas, esto fue lo que pasó con ustedes, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. El día sábado nos inundamos y no solamente primero, o sea, una lluvia y todo esto se inunda. Nosotros hemos perdido ya prácticamente en tres ocasiones, hemos perdido todo, la refrigeradora dañada, colchones, todo se ha perdido. Se dañan incluso los muebles y demás. Claro, todo. Ustedes además tienen un local comercial también ahí adentro, una peluquería, una pequeña peluquería, el negocio no podía continuar. No se puede, no se puede hacer nada, todo se... Y por ejemplo, ahí vemos, esta es su casa, la que vemos ahí en la esquina más o menos donde está el bus, si me ayudas, Esteban. Y se forman esas pozos de agua solamente afuera. Exacto, sí. ¿Esa agua de dónde sale? De lo que corre arriba de las lomas se viene para acá el agua, se posa aquí, o sea, aquí es como un canal que hay el agua justo. Y así salen de su casa. Así salimos, ya me tocaba, ya al lado de acá he cogido y tirado dos volquetadas porque ese era un lo de acero, entonces ahora me tocará subir lo que esté ahí que tengo adoquina, tendré que subirlo porque igual el agua se mete. ¿Qué le pide al municipio? Que por favor, lo principal que nosotros queremos es que nos ayuden con el alcantillado de agua lluvia y la legalización de los terrenos. De ahí parte todo, ¿no? Piden legalización de los terrenos, escrituras y de ahí pues podemos pedir otros servicios. Así es, porque de ahí el resto estamos viviendo, o sea, tenemos agua, tenemos luz, todo tenemos, lo único que nos falta es esto. Pero eso, bajo estas condiciones y también que las falte en la calle. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ustedes pueden ver que de esta manera viven los habitantes del Valle de los Geráneos. Acuérdense bien, amigos televidentes, porque esperan ellos una respuesta pronta, inmediata. Buenos días.